Mediante la circular 066, el Consejo del Poder Judicial informó que a partir de este viernes 23 de diciembre no laborarán y para el próximo viernes 30, laborarán solo hasta el mediodía. En tanto que este jueves varios tribunales del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva mermaron sus labores con audiencias en el tercer tribunal colegiado y el sexto de instrucción. Mientras, el Ministerio Público trabajará hasta el mediodía de este viernes y se quedarán fiscales de turno. Se recuerda que la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional se mantendrá laborando.